El dirigente estatal de Morena, Roberto Pantoja Arzola, aseguró que para su partido es Foco Rojo no solo la Tierra Caliente, sino también municipios como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Tangancícuaro y Venustiano Carranza, donde han amenazado y levantaron a uno de sus candidatos. El caso que sucedió este viernes es el de una candidata que irá por la alcaldía en Venustiano Carranza. Aunque ella fue puesta en libertad, la dirigencia y la aspirante valorarán interponer denuncia ante las autoridades estatales. El día de hoy, en la madrugada, a las seis de la mañana, fue levantada nuestra candidata en Venustiano Carranza. Entonces, ese tipo de situación apareció ya, la tuvieron un rato retenida. Ese es el tema que sí nos preocupa. No tenemos información, grupo, no tengo detalles. Ahorita preferí no hablar con ella, voy a hablar más tarde con la maestra Cecilia. El dirigente de Morena aseguró que a pesar de esta situación, no se sentarán con los demás partidos y autoridades a la mesa de gobernabilidad y no entregarán listas de sus candidatos para ser palomeados o no por el gobierno estatal. No vamos a entregar nosotros. Creo que no es necesario. Nosotros vamos a acudir a las instancias, vamos a estar reportando este tipo de incidentes y es un tema político el no estar en la mesa de gobernabilidad. El Partido del Trabajo tampoco está en dicha mesa de gobernabilidad. El dirigente estatal, Reginaldo Sandoval Flores, indicó solo han tenido un candidato amenazado en el municipio de San Juan Nuevo y tampoco comparte la idea de entregar nombres de sus candidatos para que, según él, el gobierno decida quién sí está limpio y quién no. Ni la Procuraduría, ni la Secretaría de Seguridad Pública, ni la Secretaría de Gobierno son instancias partidarias ni electorales para decir quién sí o quién no. Ellos son responsables de la Procuraduría de Justicia y son responsables de emitir cartas de no antecedentes penales. Ambos dirigentes afirmaron para ellos sus controles internos son suficientes para avalar que los aspirantes son confiables, honestos y sin vínculos con la delincuencia organizada. Con imágenes de Ricardo Zarco, Xochitl Navacruz, Noti Video.